El calor es tremendo, nos mandaron a la gente que fue para la gente que vino a la gente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se quedan bien. Como entrenadores, como preparadores, eso tenemos que tener que intentar. Estas cuestiones, ¿no? Y obviamente que también tiene que ver el tipo de superficie. Nosotros tenemos una buena posibilidad en el desarrollo de los chicos que todavía medianamente puede ser mejor en la tierra, medianamente, en el césped, medianamente. A nivel europeo, en Europa, está sucediendo algo raro, más raro. Los chicos pueden jugar en las plazas. Esto puede jugar en la casa del sur, ¿no? Puede jugar en las plazas. Entonces, ¿qué tiene el tipo de aguilar? ¿Sintéticos? ¿Sintéticos? No sé si es sintético porque no solamente es caro mantener en la cancha tierra, sino por el problema de agua. Europa tiene mucho problema de agua. ¿Eh? Mucho problema de agua. Entonces, agregar una cancha, esperar que se mande caer. Aparte de los fríos. Aparte de los fríos. Vos, qué sé yo. Vos vivís en Sevilla. En invierno, el frío te duele. En invierno, el frío te duele. Y en verano llegás a 48 horas en el teatro. ¿Qué pasa ahora? Escuelas de fútbol, como en todo el mundo, en los cuatro años, arrancan en la escuela de fútbol. Sexto y sintéticos. ¿Está? Cuatro, cinco, seis, siete, diez. Los chicos no se ven, sumo, cinco. ¿Qué pasa en el Moussard o no? Si el C es un set-cinfoto. ¿Qué pasa? La guerra está fiscal. Eso no. ¿Qué pasa en el como? En el. ¿Vos fijan unos chicos y están llegando? Entre tierra el grupo de los fríos... Que el hicieron con el estilo. Porque no hay gran credencia de jugar al otro tipo de alante. Y siempre juegan con el señor. ¿Ahora hablaría de la propia cancha. De tener una mancha de tierra, entre huecos, tenés... le quita la incertidumbre le quita la incertidumbre una, cuando el chico se choca y cae en un sintético cae en el huevo cae en uno de pies y te chasta todo entonces cuando cae en la tierra en el piso, en el huevo entonces ubica el cuerpo para que cae en el huevo aparte, se prepara al choque se prepara al choque, fíjense en un petebe abuelo cherno cherno por medio que va y eso, están perdiendo eso creíble en el huevo ese tipo que tienes a hacer no podes jugar en la plaza, no podes jugar en la calle no podes jugar no es que hay un cartelito cae en la policía y saca los hijos no podes jugar ¿está? mira si va y no me lo contaron porque si no me iba a contar porque yo estaba ahí así bien aparte, es otra de las cosas que nosotros constantemente tenemos que dar todo esto para poder planificar una escuela de fútbol, si si, un club, si cualquier deporte, si todos los deportes idealmente le pasa lo mismo pero de hecho, pues el deporte el fútbol, dado que hay modificaciones del reglamento, hay modificaciones del aspecto físico ¿está? en el fútbol todavía 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 no se ha modificado tanto como para que modificas algunas cuestiones fáciles por ejemplo si usted va a ir en los mundiales en los octavos finales los equipos iban 75 mil que iban impactando nunca más y tuvo riesgo y se preparó para ir a la grande entonces el espectáculo la manera que se se